bien a todos muy buenos días señores estamos en seguridad industrial hasta el momento hemos tratado de enfocar todos nuestros esfuerzos en identificar peligros habíamos comentado que una de las primeras acciones que tiene que realizar un brigadista de seguridad un responsable de seguridad los profesores de seguridad etcétera es el identificar los peligros para eso es necesario que se sepan todos los tipos de peligros que hay hablamos de peligro físicos peligros químicos mecánicos ergonómicos locativos peligros eléctricos naturales biológicos psicosociales que vamos a analizar profundamente eso hemos quedado no por mencionar algunos sí pero ya teniendo en cuenta qué es la medicina del trabajo y hemos hablado qué es la medicina del trabajo que es el médico del trabajo que es la medicina preventiva no es cierto y también hemos hablado de que son las enfermedades algunas enfermedades del trabajo ahora podemos analizar y de la manera correcta cómo es que se evalúa el riesgo sí cómo es que nosotros podemos evaluar el riesgo y empezaremos con esta definición que muchos de ustedes ya la conocen ojo por favor al grupo si yo les digo qué es peligro y me siguen hablando de riesgo confundiendo conceptos eso ya es inadmisible sí ya saben qué peligro a ver a los de los presentes que me puede dar una definición de peligro cualquiera lo vamos a preguntar a ninfa que es la que a la que le hemos corregido la anterior sesión ninfa la definición de peligro por favor que es peligro es cualquier actividad muy bien sustancia material que pueda poner tu vida en riesgo ahí ya lo lo pelaste la ultima no puede ser a ver está bien es cualquier actividad si material muy bien equipo muy bien persona muy bien que puede provocar daño si esa es la definición más ideal y práctica de peligro actividad persona equipo material estructura etcétera no que puede provocar daño eso es peligro por eso nos enfocamos en principio en identificar peligros como ya sabemos que es un peligro ahora vamos a analizar qué es riesgo no podemos confundir riesgo con peligro ese es un tema bastante interesante porque muchas definiciones cuando uno busca peligros lo asocian directamente con el riesgo y ese es un error y lo vamos a ver ahorita por qué porque el riesgo de inicio se puede interpretar como la probabilidad de que un peligro se manifieste a qué tan probable es que el peligro que yo ya he identificado se manifieste no se dan cuenta que el riesgo es algo muy diferente a lo que es peligro peligro cualquier ya si hablamos de personas una persona que puede hacerme daño es una persona peligrosa un equipo un equipo que puede hacerme daño es un equipo peligroso no un reactivo químico es una sustancia peligrosa cualquier ya saben equipo de activo persona material incluso situación que puede hacerme daño se entiende como peligro en cambio si es vos la probabilidad de que este peligro se manifieste a ok qué tan probable es que el peligro se manifieste y aquí vamos a hacer leer la siguiente si este peligro es identificado es muy poco probable que se manifieste a ok entonces por eso nosotros de inicio nos hemos enfocado en lo que es el el peligro y aquí vamos a poner un ejemplito a ver aquí mismo vamos a poner un ejemplo ya y la consulta le voy a hacer a quien atentos por favor dónde estamos solimita buen día soli soli a la una buenos días ingeniero ya ok soli escucha bien la pregunta ya vamos a suponer una vamos a hablar de una situación muy peligrosa vamos a hablar de un caso de atropellamiento ya un atropellamiento atropellamiento no una persona es está expuesta a un atropellamiento ya y vamos a poner dos situaciones caso a y el caso b en el caso a la persona puede sufrir una un proceso de atropellamiento en la ceja si a vamos a poner las 7 00 am de la mañana y el caso b decimos la persona puede sufrir un atropellamiento en la ceja pero a las 3 00 am pregunta estimado soli en cual de los dos casos caso a caso b es que es más probable que la persona sufra sufrir un atropellamiento en el caso b en el a porque 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 generalmente la mañana en más movimiento la gente va a salir a trabajar y es y es gracias a que los minibuses van igual de la misma manera salen a trabajar cosa que la ceja se llena harto y hay más movimiento a ok entonces a las 7 de la mañana es más probable en el cierto estamos de acuerdo sí 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 muy entonces como yo sé que a las 7 de la mañana es más probable que a una persona la atropellen por lo tanto cuál es la conclusión que a las 7 de la mañana el peligro de atropellamiento es más alto es más alto el riesgo aquí oponer eres de riesgo ya el riesgo es mucho más alto lo voy a poner aquí con los ojitos el riesgo es mucho más alto en cambio en cambio a las 3 de la mañana hay menos congestionamiento es menos probable entonces si es menos probable el riesgo sería bajo se entiende soli si ingeniero ya este es un principio básico para poder analizar el riesgo si si yo quiero analizar el riesgo lo primero que hago es identificar peligro eso ya hemos hablado ustedes han hecho un taller de campo eso hay que seguir profundizando lo vamos a hacer efectivamente pero ahora vamos a hablar del riesgo y si sabemos que llega la probabilidad de que se manifieste tomando en cuenta este ejemplito no nunca suya que el amiento es más probable que te atropellen a las 7 de la mañana que a las 3 de la mañana porque porque a las 7 de la mañana en la ceja existe mayor congestionamiento vehicular la gente está un poco más apurada las movilidades están más apuradas entonces el riesgo es alto a ok en cambio a las 3 de la mañana no hay mucha movilidad está casi vacío la cantidad de trans que están circulando por lugar también es muy reducido entonces no puede caminar con más calma por lo tanto el riesgo es ok hasta aquí se entiende lo que estamos explicando alguna duda pregunta consulta miren con este ejemplito de acropellamiento nosotros ya hemos podido entender de forma rápida que es probable que es más probable que es menos probable ok ya sabemos entonces que es riesgo es alto o bajo según las circunstancias pero ingeniero así de facilito es el tema y esto como puedo hacerlo yo tangible yo soy una persona técnica necesito yo pensar en números tengo que traducir esto en números porque porque si yo llevo este criterio una planta tal vez no me sea tan útil obviamente yo ya esto ya está esto más que ser cuantitativo es cualitativo no es cierto claro a las 7 de las mañanas más probables más cualitativo pero necesito algún dato cuantitativo tengo que poner un número puede ser del 1 al 10 del 1 al 100 para saber si el riesgo es alto medio bajo a ok para poder llegar pasar de un estado cualitativo a un estado cuantitativo es decir darle un número trabajamos con tablas a muy bien esta es una de las primeras tablitas que ustedes tienen que analizar tabla de probabilidades a señor en qué consiste esto es muy interesante mire para entender y poder interpretar qué tan probable es un pequeño que un peligro se manifieste no es necesario acudir a tablas que interpreten esta posibilidad entonces podemos usar la siguiente tabla lo que necesito es hacer un análisis más cuantitativo ya no tanto cualitativo si necesito darle un número para que me entiendan qué tan probable es que me enferme ya del 1 al 10 10 no eso es lo que hacemos los técnicos tratamos de cuantificar y esa cuantificación es posible mediante esta tabla entonces analizamos la tabla por favor la voy a ampliar un poquito para que todos la observen también y podamos hacerle un análisis como corresponde si están en la carrera algunos están reunidos entre dos o tres personas ya esta parte también van a sobre dar la discusión clasificación a baja media alta ah entonces el riesgo puedo medir en riesgo más bajo medio alto si es riesgo se mide acá pero ahorita estamos hablando de la probabilidad de ocurrencia entonces voy a pedirle a quien por favor estimado marc borques papá puedes leer la clasificación baja marco en día estás presente marco cinco cuatro tres dos ya marco por favor y lectura a toda esta partecita que dice baja ya baja el incidente potencial se ha presentado una vez o nunca en el área en el periodo de un año ah muy bien entonces para poder tres excelente gracias algo interesante según lo que acaba de leer su compañero lo que va a llamar si yo quiero clasificar según la el la tabla de probabilidades incide según los incidentes asociados para poder decir que la probabilidades alta media o baja tengo que hacer un análisis de cuántas veces han ocurrido este tipo de accidentes a ver un pasito atrás porque decimos que a la ceja es más probable que te atropellen a las siete de la mañana decimos el riesgos acta porque hay hartas movilidades hay altas personas no es cierto y más y ustedes son conscientes de eso es es seguro y ha pasado de que a estas horas si se suscitan accidentes no se suscitan accidentes a las tres de la mañana habrá habido un caso en el año en todo el año que las tendrían atropellado a alguien tal vez si ha habido pero son muy pocos es muy poco probable en cambio a esta hora como hay muchas movilidades hay muchas personas todos están en movimiento si a esta hora se han registrado mayor cantidad de accidentes en este caso atropellamientos a entonces qué hacemos en la tabla de probabilidad tenemos que realizar un histórico a esto vamos a ver un poquito más pequeñito entonces lo que se hace en esta tabla tú tienes que hacer una revisión histórica se hace una revisión histórica a a qué nos referimos con revisión histórica que tengo que analizar estadísticamente si estos accidentes se han suscitado o no primero una vez más identificó el peligro a yo sé que el peligro y es el atropellamiento segundo tengo que ver según la hora en este caso es el caso hay caso b en el citado más atropellamientos en el año puede ser en el año puede ser cada seis meses puede ser cada tres meses esto dependiendo mucho de cuán severo quiero que sea el grado de revisión si cuán severo creo que quiero que sea la revisión de la seguridad yo no voy a esperar a que en el año suscita un accidente yo sé la valoración cada seis meses entonces estoy teniendo un plan más agresivo de seguridad no quiero que nadie sea atropellado no me interesa el año seis meses no yo quiero que sea mucho más agresivo cada tres meses hacemos la valoración no entonces revisamos el histórico una vez más volvemos a la tablita y en la tablita acá estamos observando que para que una calificación sea baja el incidente potencial en este caso el atropellamiento tiene que presentarse una vez o nunca presentarse a ella vamos a ver otro caso ahí mismo vamos a retroceder ahí mismo y vamos a copiar este caso bueno más que acropellamiento ahora vamos a copiar esto y lo vamos a poner acá ya acá listo muy bien tenemos acá lo vamos a esto vamos a hacer un poco más pequeñito para poder entender qué es lo que vamos a trabajar ahora nos enfocamos ahora en este tema y vamos a revisar estricto con otro caso vamos a poner un caso muy 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 hipotético algo que es muy probable que no suceda ya pero para el estudio siri vamos a ver el caso que se yo vamos a poner un caso ya que vamos a caída de objetos a diferente nivel caídas de objetos pesados pesados en la ceja hoy estamos diciendo que de una pasarela se caiga algo algún objeto que es muy pesado y vaya a lastimar a alguien igual vamos a poner los dos casos que estamos viendo acá sí uno en la ceja siete de la mañana ahorita vamos a ver si es más probable menos probable esto vamos a bajar un poquito y tenemos que ver cuál es el ciasco no y el otro que es en las tres de la mañana igual es riesgo vamos a ver si es alto medio bajo a ver entonces les pregunto a ustedes a ver pero luego la consulta a quién le hacemos la pregunta a pedro aspiazo bueno a jenny primero a jenny después a pedro jenny paola quispe buen día buen día ingeniero estás atenta a la clase sí ya entonces ponte en un lugar seguro no estés caminando con el celular ahí es visible para todos ya atenta la siguiente consulta si tú alguna vez supiste que por la ceja del alto de una de las pasarelas ha habido la caída de objetos pesados de la de la pasarela y le haya caído a una persona le haya hecho daño en una persona haya provocado darse alguna persona alguna vez supiste de qué sucedió eso probable es que sí por qué porque no exactamente aquí en la ceja del alto pero pero se ubica que en un año en el carnaval de oruro si se cayó un puente una pasarela en sí muy bien ya excelente interesante la asociación que estás haciendo pero hablaremos de la ceja en este caso en la ceja a las 7 de la mañana podrán caer objetos pesados encima de una persona de una pasarela sí o no qué piensas tú es muy probable o poco probable de que caiga un objeto de esa hora sí es muy probable porque las personas por lo general en la mañana llevan sus materiales algunas ya sean pesadas y no pesadas entonces por el trajín y por la por los apurados que están podrían acercar uno de sus materiales objetos o algo ya muy bien hacemos el segundo análisis es interesante lo que estás comentando las personas utilizan las pasarelas jenny por lo general no entonces no no utiliza así sea las 7 de la mañana o las 3 de la mañana la caída de objetos pesados en la ceja que dañan una persona es muy poco probable claro no y la gente no usa pasarela y también que más tardando con objetos tan pesados sobre las pasarelas es muy poco probable no es más nunca ha pasado entonces en ese caso en ese caso ya sí vamos a darle una calificación baja en este caso una puntuación de 3 ingeniero porque 3 porque no le pongo un número 1 o 2 bueno eso ya depende depende de ti le puede poner aquí uno a la baja 2 a la media y 3 al alta esto por si acaso no está del todo normado esto depende mucho de la visión de él encargado de seguridad de que va a ser el análisis si puede ser uno baja 2 media 3 alta no es problema porque ponen 3 5 9 porque generalmente se está intentando llegar a la decena en la valoración no entonces lo que es si tengo 10 puntos de la no tengo 10 puntos no tengo 10 puntos hoy para que sea equitativo entonces va a ser 333 no aquí tendría que ser 6 para media pero como hablamos de 10 ponemos 5 simplemente muy subjetivo obviamente baja tiene que tener menor puntaje y alta tiene que tener mayor punta entonces respecto a la caída de objetos en la ceja está clarísimo no el incidente nunca no dice potencial se ha enfrentado una vez o nunca en el área entonces no nunca nos hemos enterado que en la ceja sea caída de objetos pesados sobre personas pero alguna vez podría pasar tal vez alguien está subiendo que se dio un su casito ahí de salteñas y se le cae salteñas con todo el caso a alguien entonces es muy probable que pueda pasar entonces un puntaje de 3 ok media ayúdame por favor con la altura ahora sí pedro aspeazo en la parte de media que dice media el incidente potencial se ha presentado 2 a 11 veces en el área en el periodo de un año ah ok muy bien hemos pasado de nunca a 1 a 2 a 11 si 2 a 11 ojos repito una vez más esto puede variar no necesitamos que pase 11 veces que se dio un tipo de accidente repito esto puede variar yo voy a decir no yo voy a hacer mi plan de seguridad un poco más severo y de mí va a ser de 2 a 5 no nada más si de 2 a 5 ya para mí es media uy puede que el accidente haya sido fatal eso vamos a ver más adelante no pero si hablamos exclusivamente de cuántas veces ha pasado que puedo poner de 2 a 5 aquí de 2 a 11 se le pone porque se está entendiendo que el peligro que se está evaluando no tiene tal vez un incidente muy severo eso pero lo vamos a ver más adelante ya de 2 a 11 en un año baja de que nunca se produzca aún en media de 2 a 11 y tiene puntuación de 5 alta por favor para alta donde estás estimada ana gabriela ana buen día estás presente en aula verdad ana 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 5 4 3 2 cintia estás presente en aula ahora sí ana estás presente no ya ya estás activando tu micrófono ya sí ingeniero ahora sí querida ana por favor lectura a alta el incidente potencial se ha presentado 12 o más veces en el área en el periodo de un año ok gracias porque dice 12 porque un año tiene 12 meses baja significa que se ha presentado una vez no o nunca se presentado media de 2 a 11 veces entonces de los 11 meses por lo menos de los 10 pero de los 12 meses que tiene el año 11 meses todos los meses se ha se ha producido este incidente ya sea el atropellamiento del caso que hemos visto o el caso de que se le caiga algún objeto pesado en la cabeza no ya es mucho alta 12 o más veces 12 significa que cada mes se cae siempre un objeto o alguien le lastima el objeto o cada mes alguien se hace atropellar no entonces eso ya es bastante complicado por eso la calificación es 9 entonces es así como se evalúa por eso también se explica estos números no repito los puntajes tú puedes variar pero aquí es estamos hablando de por lo menos una vez al año la baja una vez al año la media de 2 a 11 la alta 12 o más significa que por lo menos una vez al mes han pasado este tipo de incidentes ¿no? el peligro se ha manifestado una vez al mes y eso ya es alta entonces le ponemos una valoración de 9 listo entonces ya tenemos un primer criterio ¿verdad? lo primero que hacemos entonces es ver la tabla de ocurrencias ¿cuántas veces han suscitado en el año? una sola vez baja hasta 11 veces media una vez cada mes que son 12 o más veces es alta ¿no? y ahí le pongo una puntuación ¿y eso es todo ingeniero? no además de tomar en cuenta la probabilidad de ocurrencia es decir ¿cuántas veces han ocurrido? recuerden que estamos haciendo una revisión de históricos ¿no es cierto? una revisión de histórico ¿cuántas veces ha sucedido? ahora vamos a ver la tabla de severidad ¿cuánto daño ha hecho? ah en esta tabla podemos observar que no solo es necesario saber la forma histórica es decir ¿cuántas veces se ha suscitado el peligro? ¿cuántas veces se ha manifestado el peligro? sino ¿cuál ha sido el grado de severidad? ah ok es decir ¿qué ha pasado con la persona que se ha accidentado? eso es lo que me está diciendo ¿no? ¿qué ha pasado con la persona? por eso dice ¿cuál es el grado de severidad? ah ya y si yo voy a analizar el grado de severidad puedo utilizar esta tablita a ver entonces vamos a hacer un zoom a la tablita atentos todos por favor ok aquí tenemos entonces los diferentes tipos de lesiones uy la tabla dice ligeramente dañino dañino extremadamente dañino ¿no? estamos hablando del daño que le va a hacer a la persona el daño físico wow si es un problema psicosocial también se puede hacer esta valoración como ligeramente dañino dañino o extremadamente dañino eso pero lo vamos a ver de profundidad de forma más profunda cuando analicemos peligros psicosociales por favor lectura de la primera parte donde estás estimado Edgar ligeramente dañino Edgar 5 4 3 2 1 ya a ver Edgar ahora si Edgar por favor ligeramente dañino primeros auxilios menores las cuñas con contusiones polvo en los ojos o rocciones leves ah ya que le está pasando a la persona dice que la persona producto del peligro que ya hemos identificado ha tenido este tipo de de reacciones ¿no? es decir el cuerpo ha sufrido que se yo un golpecito una contusión etcétera aquí para los que no están dudando que es una contusión ponemos acá esta es una contusióncita ¿no? se te ha golpeado te ha dejado marcas puede que ha tenido problemas de rasguños dice ¿no? aquí está has dado primeros auxilios menores le has puesto una curita porque se ha desguñado ha tenido golpes le has tenido que soplar el ojito ¿no? o tal vez ha tenido algunos raspones eso es ligeramente dañino ¿sí? y la puntuación es de 4 para que sea dañino ¿cuánto o qué tenemos que evaluar por favor estimado Everchambi para que sea dañino dañino son lesiones que requieren tratamiento médico esguinces torceduras quemaduras fracturas dislocaciones laceraciones que requieren suturas suturas erosiones profundas ok ¿no? ya decimos que es dañino cuando va a producirse este tipo de problemas ¿no? fracturas la fractura ya es un tema grave hay que inmovilizar el cuerpo y la persona necesita estar convalesciente si va a estar en camita por algunos días y eso ya es complicadito ¿no? lesiones que se quieren tratamiento médico ligeramente dañino primeros auxilios ha sido ni siquiera enfermería hay de seguridad mismo te ha ido por inocurita te ha hecho una revisión que se yo te ha limpiado tu herida ¿no? etcétera dañino ya tienes que ir a un médico ya necesitas que un especialista te realice un esguince no es lo mismo que te entre polvo en los ojos quemaduras fracturas dislocaciones no es lo mismo que un rasguño que una contusión entonces esto si se quiere un tratamiento médico ¿verdad? y tiene una puntuación de seis ahora sí extremadamente dañino por favor lectura esa partecita querido Zoli 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 por favor dígame ingeniero extremadamente dañino ayúdame con la lectura de esa parte por favor fatalidad para cuadriplagia segura incapacidad permanente amputación mutilación excelente a ver alguien levantó la manito si más no equivoco vamos a revisar ya no a ver ¿qué estamos viendo en este momento? estas son algunas de las enfermedades que también se producen cuando no se cuidan o no se protegen correctamente los ojos ¿no? la ceguera ya es un un caso extremado ¿sí? por eso decimos extremadamente dañino fatalidad para cuadriplegia ¿quién me puede decir qué es la cuadriplegia? alguien tal vez que es cuadriplegico cuando decimos la cuadriplegia ¿alguien? 5 4 3 2 1 ya una persona cuadriplegica aquí vamos a ver ¿sí? esto es importante tiene que ver mucho con la lesión medular ustedes saben bien que la médula es uno de los componentes del cuerpo más importantes ¿por qué? miren aquí tenemos lo siguiente vamos a a ver observar esto ¿no? niveles de afectación de la médula dependiendo mucho por eso cuida mucho su espalda ¿no? qué tan afectada queda la médula puedes tener inmovilidad solamente de ciertas partes del cuerpo ¿no? o una inmovilidad completa del cuerpo yo he conocido personas que movían solamente el dedo y la cabeza nada más el dedo y la cabeza y eran para mí personas extraordinarias porque estas personas pueden tener este nivel de afección medular de lesión medular ¿no es cierto? aún así trabajaban trabajaban era increíble y Macario es uno de los que yo quise mucho él ya falleció pero él tenía una afección medular porque tenía una en este caso una enfermedad que le iba deteriorando más el organismo pero él llegó a este nivel ¿no? él ya no podía ir al baño solo no podía comer solo pero pese a si solamente movía la cabecita y el dedito y un poco la manito ¿no? aún así él seguía trabajando él era una persona bastante bastante trabajadora ¿no? y hay personas que tienen un dolor en la espalda o qué sé yo un rasguñito y quieren ¿no? algún tipo de consideraciones que tome muy en cuenta esto esto se llama este es el nivel de afección de la lesión medular permite estimar cuánto qué tan cuadrapléjica va a quedar la persona es decir qué funciones del cuerpo ya no van a ya no son posibles tener un funcionamiento normal ¿no? hay personas que ya no pueden mover las piernas entonces la afección medular está solamente enfocada en las extremidades inferiores pero pueden mover los brazos la cabeza puede comer etcétera ¿no? y así va subiendo de un T12 a un T6 a un T1 en el peor de los casos un C7 a un C4 el C4 es el más severo ¿no? ¿sí? entonces que una persona producto de su desarrollo o del desarrollo en la actividad laboral por un accidente quede en un C4 es un nivel de afección demasiado severo por eso decimos que es extremadamente dañino lo ponemos acá ¿no es cierto? es extremadamente dañino entonces ya estamos viendo no solamente estamos calificando la ocurrencia cuántas veces al año han ocurrido si es una vez por mes ¿no? que sería altísimo o una vez al año que es bajo sino que ahora estamos viendo cuánto daño se ha hecho ¿sí? ligeramente dañino si tiene rasguños contusiones erosiones leves raspones dañino si ya tiene que ir al médico y extremadamente dañino si la persona ha quedado parapléjica ciega tiene una incapacidad permanente mutilación o en el peor de los casos ha fallecido eso se refiere fatalidad ¿ok? bien entonces ya tengo números entonces ligeramente dañino 4 dañino 6 extremadamente dañino 8 una vez que ya he entendido ambas tablas ¿no? la tabla en principio de la probabilidad de ocurrencia que es 3, 5, 9 baja, media, alta y de la severidad 4, 6, 8 en función si es ligeramente dañino dañino o extremadamente dañino ahora voy a hacer una válida la evaluación de ambas ambas tablitas se validan y digo ¿qué se va a hacer? el estimado de la evaluación de las tablas 2 y 3 nos permiten dar un valor numérico a la probabilidad de la manifestación ah recuerden que el peligro es que tan probable es que se manifieste no es cierto es riesgo la definición de riesgo es que tan probable es que se manifieste el peligro ahora si estoy haciendo una situación cualitativa la estoy llevando a una situación cuantitativa ya voy a darle un número ahora si no me puedo equivocar sí así es como voy a calificar dice se entiende que si es mayor la puntuación ahorita vamos a ver no es cierto es mayor la probabilidad ¿no? de que el peligro se manifieste por lo tanto es mayor el riesgo entonces esta sería la tabla de evaluación y clasificación de riesgo entonces la vamos a evaluar como yo ya he entendido cómo voy a hacer mi valoración aquí repasamos un poquito ¿no? probabilidad de ocurrencia ya sé tanto tengo que tomar en cuenta sí para que ocurra o no ocurra cómo voy a hacer la valoración ya está acá ¿no? y además de que ya sé si va a ocurrir o no va a ocurrir haciendo una revisión histórica de cuántas veces se ha suscitado al mes al año etcétera sé qué tan dañino puede ser ¿no es cierto? ligeramente dañino o extremadamente dañino ahora ambas las voy a considerar en esta tabla final ya saben ligeramente dañino 4 dañino 6 extremadamente dañino 8 la probabilidad de que pasa según los históricos baja 3 media 5 alta 9 ahora ¿qué hacemos? lo único que hacemos es multiplicar si es extremadamente dañino ya sabemos que la persona puede quedar parapléjica la persona puede quedar ciega o la persona puede morir y la probabilidad uy ha pasado una vez por mes no es cierto cada mes cada mes cada mes siempre se suscita ese peligro el piso manifiesta cada mes multiplico 9 por 8 ¿cuántos 9 por 8? ya 9 por 8 72 ok aquí está el riesgo es crítico la persona puede quedar ciega y el problema o el piso se manifiesta cada vez una vez al mes entonces es crítico wow entonces aquí yo tengo que tomar voy a empezar si a implementar jerarquías de control más severas jerarquías de control más severas ojo ese es el próximo tema que vamos a avanzar si pero aquí ya voy a yo a implementar me obliga me obliga a la situación laboral porque el daño es extremadamente complicado la persona puede quedar ciega hasta puede morir si y sucede una vez al mes entonces tengo que aplicar una jerarquía de control para tratar de eliminar el peligro ¿no? muy bien si es extremadamente dañino pero no sucede una vez al al año que ha sucedido el riesgo es moderado ¿por qué es moderado? porque así sucede una sola vez al año una vez al año la persona ha muerto una vez al año ha pasado pero la persona muerta entonces es extremadamente dañino baja y la puntuación ¿no? 3 por 8 24 ahí está 24 ¿no? o puede que sea ligeramente dañino ¿sí? ¿no? me provoca solamente raspones contusiones en la cabeza ¿sí? nada que me lleve al médico pero cada vez al mes todos los meses eso se manifiesta el peligro entonces igual 4 por 9 36 ah el riesgo es moderado ¿no ve? el riesgo es moderado ah está en esta tabla de moderado ¿sí? se suscita una sola vez al mes al año una sola vez al año y solamente es un golpecito entonces 3 por 4 12 es 10 o es bajo en función y esto lo vamos a poner acá ¿ya? este poquito vamos a ser pequeñito y aquí ponemos lo siguiente en función de la valoración de la valoración ya sabemos ahora que hay un número ¿no es cierto? como se implementan las jerarquías de control ¿qué son jerarquías de control? estamos hablando de 5 acciones que pueden desde eliminar el peligro podemos eliminar el peligro o simplemente decidir usar EPPs ¿ya? por eso cuando uno habla de seguridad y asocia la seguridad industrial exclusivamente al uso de EPPs también está teniendo una mala valoración de lo que es seguridad industrial alguna vez algún colega decía a la seguridad industrial yo me pongo casco y estoy cumpliendo con la seguridad no papá estás muy lejos de lo que es seguridad industrial la seguridad industrial no es ponerse casco simplemente sino es hacer un análisis y aún si esto no es cierto si es ligeramente dañino o dañino o muy dañino si si ocurre muy frecuentemente o casi nunca ha ocurrido y en función de eso aplicar algún tipo de control estas jerarquías de control que vamos a poner aquí con un color azulito las vamos a evaluar en nuestro siguiente capítulo si pero ya saben una vez más este sería el cuadro resumen final tengo que hacer multiplicar si es extremadamente dañino vale 8 por 3 24 el riesgo moderado extremadamente dañino la probabilidad de que ocurra es media 5 el riesgo es importante entonces otra jerarquía de control dañino alta 72 el riesgo es crítico tengo que hacer todos los esfuerzos para que esto no se manifieste porque las personas por este tipo de peligro pueden perder la vida ok hasta aquí alguna duda pregunta consulta ¿sí? 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 ¿sí?